Integrantes de la seccional de investigación criminal logran la captura por orden judicial de un sujeto, señalado de hurtar los celulares a dos mujeres. En hecho ocurrido el pasado 7 de junio, el hurto cometido en el municipio de Curumaní, donde fueron víctimas dos ciudadanas a quienes les despojaron sus teléfonos celulares, dio inicio a una actividad de policía judicial por parte de investigadores de la CEGIN, los cuales recolectaron suficientes elementos materiales probatorios para individualizar al autor de este delito, siendo expedida la correspondiente orden de captura por el Juzgado Promiscuo Municipal de Curumaní. En las últimas horas, unidades policiales llegan hasta la calle 13 del barrio Paraíso del municipio de Curumaní, donde es capturado Irnaldo Neira Márquez Pavón, 28 años de edad. En atención a orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado, capturado, es dejado a disposición de la Fiscalía 13 local del municipio de Curumaní.